Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio en el que intentamos analizar, comentar ciertos temas internacionales. Hay un tema que no ha podido faltar, que no puede faltar en este análisis y es el resultado que se obtuvo en las pasadas elecciones presidenciales en Honduras en la que por fin, después de algunos intentos, Xiomara Castro bueno, pues ha ganado la presidencia del país. Esto hay que ubicarlo en un contexto, recordemos que hace alrededor de 12 años ese país sufrió un golpe de Estado en el que se derrocó precisamente a Manuel Zelaya el esposo de Xiomara Castro y desde entonces ha habido todo un movimiento en el país para tratar de subsanar esa herida que, bueno, al parecer con este resultado podría lograrse. No ha habido, como quizás muchos analistas esperaban, problemas para reconocer la victoria de Xiomara Castro. Recordemos que cuando se dieron a conocer los primeros resultados el segundo candidato que quedó, o sea, el candidato que quedó en segundo lugar también se adjudicó la victoria. Sin embargo, ya ha habido un reconocimiento no solamente por los diferentes candidatos también por los partidos, por el propio presidente del país, incluso por Estados Unidos. Ahora las preguntas se ubican en el futuro, en el futuro a mediano, a corto y a largo plazo. Lo primero es preguntarse si Xiomara Castro podrá implementar o tendrá la fuerza o los recursos para implementar todo el programa de gobierno que se ha impuesto. Recordemos que es un programa de izquierda, un programa muy progresista en un país con una derecha muy fuerte al punto que se dio un golpe de Estado en ese país. Como decíamos hace ya alrededor de 12 años, está en un contexto también de pandemia en la cual han sufrido mucho las economías latinoamericanas, incluida la economía hondureña. Y estamos viendo también que esto ha sucedido en un país y creo que los años recientes, los últimos años, los dos mandatos, por ejemplo, del actual presidente, de la aún presidente son un buen referente en este sentido, muy marcado por la corrupción política. Y hay que preguntarse si quizás toda esa casta, toda esa élite corrupta de derecha que ha gobernado el país durante muchos años, bueno, le permitirá a la nueva presidenta gobernar. Podemos tomar como referencia lo que sucede en Perú, cómo se reconoció la victoria de Castillo, del actual presidente, sin embargo, le ha sido muy difícil gobernar porque ha sido un traspiés tras otro. Hay que recordar también la importancia que tiene Centroamérica para los intereses de Estados Unidos. Ahí está Estados Unidos con una agenda no muy clara hacia América Latina, pero por lo menos sí muy clara en el método de aplicar a sanciones. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que son fundamentales y que son grandes obstáculos para implementar la agenda, por lo menos la agenda prometida de la mandataria electa. No obstante, y con esto concluyo, es una muy buena noticia para América Latina. Es una señal, una más, de que hay cambios en la política latinoamericana y que la izquierda está volviendo a tomar aire para posicionarse en los espacios políticos de la región.